Yolanda quiere un nombre que le seduzca en cuerpo y mente Y aunque Fernando de primera no ha llamado su atención Su sentido del humor puede que sí llegue al corazón de Yolanda ¿Tienes hijos? Tengo una hija Tiene dos nietos Y a mí los niños No me gustan los que lloran sin motivo No me gustan los moñas No me gustan los... A mí nietos me los comidió besos Pero a los moñas y esto me los comió ¡Qué bueno! ¿Eh? El sentido del humor es un poco especial No es mi sentido Está grabando No compartimos mucho Y a ti te gusta hacer ¿Haces deporte o...? Toma y... Tiene hambre No lo gusta mucho Toma Todos los planes que lleven en mi vida Son o ir a un día a bailar O en fin O a esquiar O... Uno de esos planes que requieren Pues digamos una media fuerza